Como decía, decía el enunciado que era politrópico. Al decir que es politrópico, hay dos formas. Una que me dé el valor de N. En la parte de acá dice gas politrópico, que me da la fórmula de N. Esto más por acá. O otra que me decía PB elevado a tanto. Acá el enunciado ya me decía, en la parte del modelo, decía PB elevado a cuánto? A 1,3. Entonces, ese 1,3 es la N. Lo que estamos haciendo acá sería, de acá esta fórmula, ya que es una constante. El de estado 2 es igual al estado número 1. Y de acá despejamos lo que es presión, porque volumen 2 ya tengo. Presión 1 tengo, volumen 1 tengo. Acá lo que hago es despejar lo que es la presión 2. Una vez que despejo lo que es la presión 2, que es lo que ahora reemplazo los datos. Acá reemplazamos los datos. ¿Qué tendría? Tendría lo siguiente. Esto es igual a la presión 1. ¿De cuánto es la presión 1? Presión 1 es igual a 100 kilopascales. Como acá, esto es igual a 100 kilopascales. Muy bien. Multiplicado por volumen 1 elevado a la 1,3. ¿Cuánto es el volumen 1 elevado a la 1,3? Veamos acá. Volumen 1, 0,664. Entonces, acá. Esto lo voy a elevar. Bueno, acá no pongamos unidad. Así, esto elevado a la 1,3 sobre el volumen 2 elevado a la 1,3. ¿Eso cuánto valía? Acá, si lo vamos a ver, el volumen 2, ¿cuánto valía? 0,332 elevado a la 1,3. De acá, si ustedes lo pueden despejar la presión 2, ¿cuánto sale acá la presión 2? Sale 246,229. 246,229, ¿no? Bueno, vamos a 23 kilopascales, ¿no? Sí, para semenecimales, kilopascales. Entonces, tengo lo que es presión 2. ¿Alguna duda de cómo sacar presión 2? Tengo presión 2, volumen 2, y la masa 2, que es igual a masa 1. ¿Por qué el sistema cerrado, no? ¿Alguna duda hasta acá? ¿De cómo saqué algún dato? Yo creo que la duda está más que todo acá, ¿no? Yo voy a tener esta duda acá, pero según el INGIE me dice que esto avanza en el físico-químico. Y que ustedes ya deben saber, es la teoría acá, ¿no? Pero, bueno, ya saben, ¿no? La P reducida, la T reducida, y acá está el Z en toda la parte de acá. ¿Qué sigue a partir de acá? Como tengo presión 2, presión 2, volumen 2, y la masa 2. Debo encontrar ahora lo que es la T2. ¿Cómo encuentro lo que es T2? Voy de vuelta al formulario, y voy a ver la fórmula. De acuerdo a lo que es esta fórmula acá. Con esta fórmula acá, voy a despejar lo que es más que todo el tema de la antena, la T2. Por lo tanto, acá diría lo siguiente. Tengo presión, tengo volumen, y falta lo que es la T. Hacia acá, esta misma fórmula acá. Pongamos tamaño 20, acá, de color rojo. Y, hacia acá, con esta fórmula acá, despejemos lo que es la T. Entonces, al despejar la T, esto que se encuentra acá, multiplicando, ¿cómo pasaría acá? Pasaría a dividir, la T es igual, ponemos acá lo que es T2. T2 es igual a lo que estaba. Acá era lo que es P2, multiplicado por B2. Acá era lo que es P2, multiplicado por B2. Sobre, abajo, la M, la M2, que es igual a M1, por lo que es la R, ¿la qué? La R, el nitrógeno. La R, el gas. O sea, acá el gas es nitrógeno. Nitrógeno. Entonces, ahora, reemplacemos los datos. Hacemos esto acá en color negro. Donde está, de color negro. Y acá, reemplazamos o despejamos todos los datos que tenemos. Entonces, acá tendría. Hacia acá, la P. ¿Cuánto es la P? Vale 246,23 por la B. ¿Cuánto es la B? 0,332 por la masa. ¿Cuánto es la masa? 0,8 kilogramos. ¿Qué es kilogramos? No, kiloyul, kilogramos. Multiplicado por la R del nitrógeno. ¿Cuánto valía eso? Lo saqué en tabla. Valía un valor de 0,2968. Entonces, esto acá, voy a reemplazar acá. ¿Y qué ahora? Lo que hago ahora, esto un poco más arriba. Encuentro cuántos lateros. Si ustedes lo pueden sacar, por favor, lateros. ¿Eso cuánto sale? Sale 344,29. 0,29. Muy bien. O sea, acá lo que es grados Kelvin. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vendría a hacer? Ya que tengo lo que es T2, tengo P2 y B2. ¿Qué me pide encontrar este modelo? Me pide acá, inciso A, representar un diagrama PB, inciso B, el trabajo efectuado. Y cómo encuentro el trabajo en politrópico, ¿no? Así que acá hacemos lo siguiente. Ponemos acá lo que son cálculos del trabajo, ¿no? Cálculos del trabajo. Pero acá el trabajo es politrópico, ¿no? Yo creo que es politrópico. Voy a entrar al formulario que les pasé y voy a buscar esa fórmula. Acá en el formulario, en politrópico, ¿cuál es el trabajo? Hay dos, ¿no? Si ustedes ven acá arriba, el modificado es igual a esto. A presión por volumen 2 menos presión 1 por volumen 1 sobre 1 menos N. En caso que tenga lo que es la presión y volumen. En caso que no tenga, también puedo ocupar lo que es esta fórmula acá. Que me decía la masa por la R por la variación de T, T2 menos T1 sobre 1 menos N. Igual lo mismo, ¿no? Entonces, pasa lo más fácil, ocupemos lo que es esta fórmula acá. Ya que tengo la R, tengo T2, tengo T1 y tengo lo que es la masa, ¿no? Ocupo esta fórmula acá y reemplazo. Igual es válido con otra fórmula arriba, ¿no? Da lo mismo, ¿no? Así que acá reemplacemos esto acá de color rojo. ¿Dónde está esto de color rojo acá? Muy bien, acá de color rojo. Y vayamos reemplazando el dato. ¿Qué vendría acá? Pues en caso de la fórmula acá la saqué de lo que es los apuntes al INGEL, ¿no? Está en su video del INGEL, si ustedes lo pueden creer, pero verificaron. No lo inventé. Igual se encuentra en el libro del SENGEL, ¿no? La masa, ¿cuánto vale? 0,8 kilogramos. La R, ¿cuánto vale? R valía lo que es 0,2968. O sea, acá pongo lo que es 0,2968. Esto acá, por la T2 menos T1, ¿cuánto es T2? T2 vale un valor de 344,29. Menos T1, ¿cuánto vale T1? T1 es lo que es 280 grados Kelvin. Así que acá tía lo que es menos 280. Y acá lo que es 1 menos N. ¿Cuánto valía N? 1,3, ¿no? Es igual a 1,3. Si ustedes lo pueden calcular eso, ¿cuánto le sale el trabajo? Sale menos 50,88. Menos 50,88. La unidad, kilojoules. Y esa es la respuesta que me pedía encontrar. Me pedía el trabajo efectuado. ¿Por qué fue negativo? Porque hay una compresión. Se encontraba acá, redució a la mitad. ¿Qué hay acá? Una compresión, no una expansión. Entonces, esa es otra respuesta que tenía. Me pedí el trabajo y ahí se encuentra lo que es el trabajo, ¿no? ¿Dónde está el cuadro? Entonces acá, veo acá este cuadrito acá. Y lo voy a colocar justamente acá. Ahora, ¿qué más me pide aparte el enunciado? Me pide encontrar acá rápidamente, ¿qué? Me pide encontrar lo que es el calor o la transferencia de calor. ¿Cómo encuentro eso? Para eso quería preguntarle a ustedes, ¿el Inge saca esto de tabla o si no ocupa la fórmula de CP con CB? ¿Qué hecho el Inge ocupa esta fórmula acá? ¿Por qué se ocupa ante el cambio de energía interna de CB por T2 no T1? En tal vía CP. O el Inge ocupa lo que es la tabla acá. Hay una tabla acá que se puede sacar lo que es energía interna, ¿no? Y en tal vía. En la tabla, creo que es una tabla A17, ¿verdad? Bueno, tabla A8 no, tabla A11 tampoco, A17 se encuentra por la parte de acá. Altitud tampoco, ahí. Propiedad del gas ideal, pero este es para el aire, ¿no? Acá tengo lo que es propiedad para el gas ideal del aire. Y acá propiedad para el gas ideal del nitrógeno. Acá tengo lo que es energía interna, pero está acá lo que es kiloyoules o de cada kilomol. Debo hacer la conversión de kilomol a kiloramos, ¿no? Pero esa duda tenía. ¿El Inge ocupa lo que es esta tabla acá? ¿O si no ocupa lo que es la relación acá con el CP y CB? ¿Cómo ha hecho él en clase? ¿O cómo hizo su ejemplo que ha sacado en su video, no? Con fórmula, ¿la viste ya? No, tal. ¿Con la fórmula? Sí, con esta fórmula acá, ¿con el CB? Sí. Sí. Ya. Si ha hecho con esta fórmula acá, estamos bien, ¿verdad? Porque antes no ocupa la misma fórmula. De todas formas, este... Es lo correcto, ¿no? Pero igual se puede por tabla. Solo que la tabla, el gordo no había tabla. Pero acá... Así que hagamos, mediante esta fórmula acá, con CB. ¿Qué hago acá? Lo que hago acá es aplicar la primera ley de la termodinámica. Así que acá lo que hago es aplico, ¿no? Digo lo siguiente. Hacia acá, la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado. ¿Cuál es la primera ley? La que hemos visto siempre, ¿no? Que dice acá lo siguiente. Dice acá, calor total menos trabajo total es igual al cambio de energía interna total. Y venderse acá lo que es la abresión de energía interna total. Con esta fórmula acá, ¿qué es lo que ahora voy a despejar? Porque todo, ¿no? Acá, ¿qué tengo? Este trabajo acá, que está con negativo, pasa acá, ¿con qué signo? Con positivo, ¿no? Más el trabajo acá. Ahora, ¿qué más? Digo, aparte, este cambio de energía interna total es igual a la masa, ¿por qué? Es la masa por el cambio de energía interna específica, ¿no? Es igual a esto, mamá, ¿no? Es igual a esto. Multiplicado a energía interna específica. Esto es trabajo total. Ya. Esto pongamos hacia acá, pero en color negro. Muy bien. Y acá lo que es la flecha. De acá fue hasta acá. Ahora, lo siguiente. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo continúo? Como tengo acá lo que es el cambio de energía interna, el cambio de energía interna. Esto aquí es igual. Voy al formulario. Es igual al CB por la T final menos la T inicial. Entonces, hago eso. Reemplazo, ¿no? Así que acá voy hacia abajo. Digo lo siguiente. Entonces, esto acá, démosle copiar. Y en vez de acá ese cambio de energía interna específica, digo lo siguiente. Digo lo que es CB por temperatura 2 menos temperatura 1. Y acá cierro más el trabajo. Entonces, acá reemplacemos. Digo lo siguiente. ¿La masa cuánto es? La masa acá tiene un número de 0,8 kilogramos. Entonces, tengo esto por acá. Esto hacia acá. Porque es muy largo. Y el CB. ¿Cómo saco acá lo que es CB? Para eso voy a tabla. Paso acá el CB. Voy a la parte, la tabla acá. Acá se encuentra lo que es la fórmula masa molecular constante de más. Pero en la parte acá, la tabla A2. Si bien acá hice a 300 grados Kelvin. Si bien hice acá 300, igual lo mismo, ¿no? Es lo que hacíamos con Antelo, ¿no? Bueno, en la tabla acá, en la parte del gas, voy a buscar el nitrógeno. ¿Cuánto tiene? Acá el nitrógeno, ¿cuánto? El nitrógeno tiene lo que es acá, la constante R. Está su R, por si acaso, por si quieren verlo. Pero en la parte de acá, se encuentra lo que es lo que me importa. Acá está lo que es el CP y el CB. Así que para nitrógeno, voy recto, ¿qué voy a pillar acá? El CB, ¿cuánto vale? 0,743 es el CB. ¿Cuál es su unidad? KJ sobre KG por grados Kelvin, ¿no? Entonces, ahí hago eso. Coloco eso. ¿Esto cuánto vale? 0,743. Y pongo lo que es su unidad, ¿no? Entonces, acá, en su unidad, bueno, en su unidad, esto es igual a lo siguiente. Esto es igual a KJ. KJ sobre KG por grados Kelvin. La T2 menos T1, ¿cuánto es T2? T2 tiene un valor de, T2 se encuentra por acá, 344,29. Menos T1, ¿cuánto vale? T1 tiene un valor acá de 280. Así que acá, ¿qué es lo que digo? Digo acá por menos 280. Esto que va a ser grados Kelvin. Más el trabajo. Acá el trabajo, ¿cómo fue? Negativo. O sea, creo que es menos 50,88 la unidad KJ. Y ahora sí. Entonces, para hacerlo más didáctico, todo esto acá, arrastrémoslo hasta acá. Y ahora sí, esto queda un poco más arriba. Y lo mismo, esto más arriba. Todo esto acá que hicimos, más arriba. Ya. Entonces, simplificamos la unidad. ¿Qué se va acá? ¿Qué unidad? ¿Se va lo que son kilogramos? ¿Con qué? Con los kilogramos de acá abajo. ¿Qué más aparte? Se va lo que son acá el tema de grados Kelvin. Este grados Kelvin acá. Con los grados Kelvin de la parte de acá. ¿Qué me queda acá? Kilojoules. ¿Qué me queda acá? Kilojoules. Si ustedes lo pueden calcular acá. Esto acá, ¿cuánto le sale? Sale menos 12,66. La unidad acá hace lo que es kilojoules. ¿Y por qué fue negativo? Porque hay un enfriamiento. Se comprimió. Entonces, acá está comenzando a bloquear, perder calor. Si saldría positivo, estaría mal. Porque no hay relación que se esté enfriando y sale positivo. Y bueno, ahí acaba eso. ¿Qué me pedía acá? Me pedía el diorama PB, ¿no? Se lo voy a enviar el diorama hecho a mano. Porque hacerlo el diorama en computar acá es un poco complicado, ¿no? Así que hasta acá, alguna duda que tengan. Hagamos lo siguiente, ¿no? En la parte de acá. Apliquemos la primera ley. Hagamos la tabla A2B, ¿no? Así que para esto voy a copiar esto acá. Esto. Esto. Entonces, acá pongamos esto acá arriba. Y en vez de acá de esta CB, para sacar este CB de acá, saquemos con la T promedio, ¿no? Para eso, ocupemos lo que era acá la tabla A2B, ¿no? Así que esto acá. Ya está bien ahí. Ahí, ahí. Perfecto. Entonces, tendría lo que es esto acá. Esto y eso. Hagamos con esta forma acá. Entonces, entramos con esta de acá, sacamos ahí. Y para sacar este CB de acá, apliquemos lo que es la otra tabla, la tabla arriba, ¿no? Entonces, necesito que una T. ¿Cómo encuentro esa T ahí? Hagamos lo que es la T promedio, ¿no? Así que acá pongamos lo que son los cálculos de la T. Acá pongamos lo que son los cálculos, cálculos de la T promedio. Entonces, acá pongamos lo que es la T promedio, que sería acá esta. La T promedio. Y esta T promedio acá, sacamos, haciendo que el promedio, ¿no? Este promedio acá, ¿qué va a ser? Es igual a lo que es T1 más T2. Entonces, pongamos acá lo que es T1 más la T2. ¿Qué sería en la parte de acá? T1 y T2 sobre 2, ¿no? Esa sería la otra forma de hacerla, ¿no? Igual que sería viable, ¿no? Pero, bueno, veamos cuánto varía. Aplicando esto de acá, sacamos acá la T promedio. Y veamos cuánto sale. ¿Cuánto es T1? T1 tiene un valor de T1, T1, 280. O sea, acá lo que es 280 más T2. ¿Cuánto es T2? T2 acá tendría un valor de, a ver, T2. T2, 344,29. Entonces, pongamos esto acá. ¿Y esto acá cuánto sale, por favor, si lo pueden sacar? Así que esto acá, pongamos acá. 312,145. 145 grados Kelvin. Entonces, así hagamos con esa T promedio. Acá entramos, ¿qué tabla? Entremos a la tabla. ¿Dónde está la tabla? A2, ¿no? A2, A2. Pero, esto era la tabla A2, ya. Entonces, acá busquemos lo que es nitrógeno. A esa parte ahí. Y hacemos lo que es la extrapolación. Extrapolemos, ya que acá va a ser un valor de, a ver, ¿no? Latiamiento, acá. Entonces, acá hagamos la tabla A2 y saquemos lo que es el CB. Pero, hacemos lo que es la extrapolación, porque no hay el CB que estamos buscando. Por lo tanto, para hacer la extrapolación, saquemos lo siguiente. ¿Dónde está? Esto acá, Guillermo. Saquemos esto. Esto. Y, hacia acá. Ya. La interpolación. Y acá, nitrógeno. Como es 312. Va a ser acá, entre 300. El CB, ¿cuánto vale? 0,443. Y acá va a ser lo que es entre 150. El CB, ¿cuánto vale? Acá lo que es CB, 0,444. Y ya saquemos acá. Así que acá, esto acá voy a borrarlo. Esto acá lo voy a borrar. Y acá borremos esto y esto igual, borrando. Acá se lo que es el CB. El CB, estamos sacando acá. Y acá es lo que es la T. Entonces, ahora sí. Esto acá sería para 300. Ya. Ahora lo voy. Ya. Para 300. Y eso, ¿cuánto me saldría? El CB para 300 tiene un valor de... Dijimos que vale cuánto. El lápiz 300 vale 0,743, ¿no? Acá. Pongamos acá lo que es 0,743. Ahora, para 350, 0,744, ¿no? Para 350, 0,744, ¿no? 0,744. ¿Yo quiero cuánto? Yo quiero acá para 312,145. Entonces, esto acá tiene un valor de cuánto? Un valor de X. A ver. Ahí. Esto un poco más por acá. Ya. Y esto de color negro. Ya. Hagamos la extrapolación acá. Veamos cuánto sale X acá. Si lo pueden sacar, por favor. Y verifiquemos cuánto varían. Así que acá, la X, ¿cuánto vale? Si lo pueden sacar. Mediante la extrapolación. Prácticamente sale lo mismo que... Como si pusiéramos el 300 nomás. Pues sale 0,7743. Después es 24277. Y así. Lo demás número. 0,7437. No. Dos. Dos. Cuatro. Dos. Cuatro. Entonces, la unidad de esto que va a ser acá va a ser lo mismo, ¿no? Kiloyoules o kilogramos por grados Kelvin. Y, a ver, veamos cuánto varía. Entonces, acá, hagamos esto color negro. Y esto que sacamos mediante la extrapolación, coloquemos acá. 0,74324. Ahora, veamos cuánto varía en decimales, ¿no? Si lo sacan de vuelta esto, ¿cuánto sale acá? No creo que varíe mucho. Capaz varía en decimales, pero está por ahí, ¿no? ¿No? Salen menos 12,653. 653. La unidad es kiloyoules. Entonces, como pueden ver acá, 12,653. 12,66. ¿Varía? Sí, varía, pero no es mucha la variación. Por eso le decía que con el Inge Antelo no ocupamos esa tabla. Con el Inge Antelo ocupamos directamente la tabla a 300 grados. Y le decía que es lo mismo, que puede que había decimales o no. Pero como han visto acá, si acabamos la tabla A2, que no hay mucha diferencia, ¿cuánto es la varianza que había decimales, no? Así que no sé si el Inge aplicó la T promedio o él aplicó así de golpe esto, ¿no? ¿Qué hizo él en clase, no? Porque igual es pálido, es la T promedio, pero siento que es como que un poquito largo. Pero ahí tienen las dos formas, ocupando la T promedio o si no ocupando lo que es esto acá. ¿Alguna duda que tengan sobre esto? Todo bien. Bueno, entonces, ahí hemos resuelto este modelo acá. ¿Quieren resolver otro modelo más, aparte de ese?